Máseros Máseros traiga champán Que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo Logre apantallar Las morras de calidad Con una cinturita Le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa Quiere bellaquear Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta hablar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre beliqueando Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto El muchacho alegre Que me abren cuando quiero Que me abren cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo Que nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta hablar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre beliqueando A huevo viejo Fui, soy, seguiré Rotting babies at all Ja ja Y a pensé Dos veces antes de que tú me la juegues Con que ya yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y nunca fue Bastante para que tú te calmaras En la puteada Y ver El hombre que te amaba No lo valoraste Y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo Porque ando por todas partes Y ahí me dejé En mi caravana Con toda la plebada Fui pa' la privada Que ya Quise empedarme Para no pensarte Resulta de estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé Que me querías Y otra vez Con tus mentiras Y ya pensé Y ya pensé Dos veces antes de que tú me la juegues Con que ella Yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y de una vez Agarra tus cosas Velante a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida Que tanto querías Malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque pensé Que me querías Y otra vez Con tus mentiras Ja, 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 ja ¡Suscríbete al canal!